Soy Lince01, me acompaña hoy Tiger007 Es un placer, donde siempre es un placer jugar con Lince01 en este juego también Y estamos en la grieta del invocador Te veo donde estás parado ahí en el menú Si, 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 es que estoy seleccionando Comprar las botas, tengo que comprar las botas Tenemos aquí un compañero que se ha puesto el éxito que nos debe Está en el jungle, un mago Está en la jungla ahí seguramente Sí, va a ser Ya, nos vamos ahí al día de metas tiro Si, si os deja, claro Vamos, vamos Y luego dicen que tengo un pésimo sentido de humor Que sonría Ahí va Ya tenemos la entera parada en el lefty y no se mueve, me han hecho Claro Ahora me tengo por aquí Hay que cambiar también los minions, que han tenido más feos Ten cuidado que hay un... Ahí va Hay que atacar Lucian No voy a estar rápido No, si me ha pegado Ay, mi fortune No sé si lo he echado para atrás a mi... A mi rival Vamos para atrás Ahí va, un tiro Está para allá Vamos a recargar Ay, mi fortune No hay nada más frío que la muerte Va a caer como si quedas Acercando ese tonto Sí, sí, sí Ahí va un tiro Ahora la Q Que lo gusto Vamos para con la Q Venga, venga Me estoy siendo copa Ahí va, dos disparos Cuidado, tú ya Me voy a dar un disparo al acelerante Muerta para atrás Sí Ay, ay Renekton Ay, Renekton Ay, Renekton Que casi muere Casi muere Renekton Está muy a tiro Lo que pasa es que no quiere arriesgar Siendo nivel bajo No sé Movimos peco de... De loco Sigue subiendo disparos al acelerante Ya voy otra vez Otro minion fuera Uy, así me meto Otro minion además Vamos a quedar fuera de la torre Porque ahora mismo Lo que me interesa es Empujar Sí Empujar es que yo no No voy a empujar Pues sí Ahí va Venga, venga, venga Echarlos para atrás Ese es nuestro adjetivo Venga, quémate a Renekton Tampoco Ay, Renekton Ay, Renekton Se cayó Se cayó Se cayó límpidamente Sí Costó trabajo, pero sí El disparo del último segundo Sí Ha hecho ahí un disparo del último segundo Y ha podido darle Sí Destruirlo y todo Ahora podemos correr Para agarrar un poco la torre Para agarrar un poco Pupa Sí Voy a atacar aquí A los minions Yo no lo voy a quitar Vale Vamos retrocediendo Que nos quedan tres Nos metemos un poco aquí Volvemos Cuidado que viene Renekton Ahora viene Miss Fortune Buen disparo No solo es un fantasma Sí, pero ahí va Para donde yo quería Media Miss Fortune De lejos Vamos por los minions Vamos por los minions Vamos por los minions Vuelve, vuelve, vuelve Cuidado Ahí va un disparo Dicho Pupa Ay, que me quedas sin mana Me quedas sin mana Tú regresa Vuelve Vuelve enseguida Vale ¿Qué haces tú aquí cubriendo La línea? Uy Listo Vamos a comprar Necesito Sanguinarias Un broce de otro vampir Cuando tú vas ya Cuando vuelvas Yo que voy Y la espada larga O Voy de camino De tanto voy a ver Cómo van el resto de líneas Vale Mi lane bien Es el top lane Lo que va un poquito Mal ¿Complicado? Sí Pero suele pasar Nada más que está Miss Fortune Ahí Claro Si lo que está En el Sí Tenemos al 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 Mago este En el En el jungle Con mi cámara Sí Está el tío en la jungla Como si no quisiera La cosa Me voy yo ahora Vale, vale Vete tú Ya me quedo yo aquí Aguantan Aguantan Que no se le vaya a matar Ay que viene Renekton Ay que viene Renekton Ala Renekton Un par de tiros a Renekton Vení Ven 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 Uy uy Miss Fortune Miss Fortune Miss Fortune ¿Dónde vas ahora? Vamos a jugar Voy para allá Que se vuelva para atrás Ya estoy aquí Vale Seguimos subiendo El disparo al acelerante Venga Renekton muere Y Renekton Acaba de palmar Es que Pedro No te he ido El ataque especial Antes Si no me lo cargaba yo Si Y eso que no tengo Simplemente con ataque De W W y Q Y un poco de salto Lo acabo de tenerlo Ahora mismo Ya A romper la torre Antes de que lleguen Ahí va Ya está casi Si si lo veo Venga que limpiamos Que viene Miss Fortune Que viene Miss Fortune Cover fire Fuera Le doy los minions Cuidado que está rotado aquí Les he dado Gol Ese salto que he hecho yo ahí Ha sido un salto fortuito Me lo dejé ahí fácil Me lo ha dejado aquí Listo Listo para tú matarlo Venga Miss Fortune muere Muere Miss Fortune Maldita Se me escapó Casi Esa vez me dio muerta Vale Tengo mucho oro Así que me voy Vale A comprar No me hace falta el espadón Si No se Me hace falta el espadón Para Para aumentar El ataque Lo veo El espadón Vale Ya me queda menos Para montar La sanitaria Vale Voy a esta torre Mientras tanto Vamos a echar un vistazo A la batalla general Está jugando con Katarina Lo está haciendo muy bien La Miss Fortune Que tenemos en el top Lo está pasando un poquito mal Si derribamos segunda torre Yo voy ahí A ver si puedo echar una mano Si lo sé Y yo que estoy llegando A la misma torre Vale No Yo estoy aquí E intentando ofenderme A ataques De la Fortune Si tú aguanta ahí Como está aquí Lo hago Todavía no activa la R ¿Por qué? No debe haber nivel 6 O algo Abre metido en la R A lo mejor El frío se nota en el aire Fuego de cobertura Boom Uno menos Otro menos Otro menos Mira como me esquiva Me huye Si me huye Ah el otro huye bastante Que viene Renekton Aquí viene Renekton Más de poco Ahí va un disparo Vamos allá Metemos en torre Me voy ahí Para comprar Si yo voy a retroceder Para estar con los minions Vale Toma Renekton Y otro disparo a Renekton Ahora se va Renekton Yo me voy para abajo Si Ahí 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 Ahora me cojo los minions Vuelvo arriba Con los minions Yo soy mis minions Ven aquí mi fortuné Ahora si tengo disparo bueno Adiós El pasado Solo es un fantasma He disparado de lado En plan de ¿Tú no te escapas? Si Y se la ha comido Se la ha comido El carcado Ahí Renekton Ahí Renekton Estoy llegando Venga Renekton Ven aquí Fuera Fuera Minion Fuera No Casi Me hace caer la trampa El Renekton Yo lo sé Porque no tiene a tiro Si yo lanzaba la técnica especial Si Y los haya muerto Vamos a mi fortuna Eso es Fuera Fuera Mi miedo Fuera Vea Venga Para adentro Otra vez Venga Esta torre es fuera Vea Venga Me hago un teleport Yo puedo comprar Lo primero que me hace falta No sé La sanguinaria Yo tengo la sanguinaria Siguiente Filo infinito Uff Voy ahí a ayudar No te detengas Ah Aquí Aquí Madre mía Vuelvete 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 Fuera Madre mía Madre mía Tú ahí Vuelvo a mi cámara No tendré que ir a cuidar Cuando venga Toma ya No se ha podido frenar Ni una bala Lo sé Me ha hecho una estrategia De salto Me ha hecho Que bueno Parecía que se iban a zapar Ya se han cambiado Las torne Ahora vienen Los otros personajes Aquí Mierda Si Gaumo no estoy ahí No es que Que van a llegar Los otros Se han cambiado Me he sentido contrario Si Como no estoy ahí Ahora mismo te ven Como el jugador Más OP De la partida Tengo la cura perfecta Para ti Ya Mira Cambio de línea Echa las manos A la Miss Fortuna Que hay aquí Ya que se ha cambiado Lo de Vigo Que son tres Aquí en el Box Si Están viendo Que no pueden Contraatacar Joder Aprovecha Ahí vienen Todos más No sé De la trabajo Sucio Ala Ya le he ido A pardar Compi La catarina Ea Subimos la W Mira 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 Oh my god Está mal Está mal Está mal Está mal Todos aquí Ahora Mira No nos paran No nos paran Fuera 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 Mira Que fuego de cobertura Chaval Aquí estamos Tres abajo Claro Todos defendiendo Esa línea Madre mía Es que a mi no me puedo Montar Filo infinito Rápido Me voy a pegar la torre Vámonos Mira El compañero Que está jugando Con mis fortunes Está atento Está atento A la pelea Uff Me estoy esperando El cooldown Del ultimate No te atrevas A esquivarme Igual está Trabando 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 Pues sí Se nota Dicen A por tíger A por tíger Violadlo Violadlo Si De cojones Wow No puede dar Si la boca me ha visto A mi opinión Más porque Quiero que he hecho Existencias de muerte Contra ti Que me quiere pillar Ahora sí Me puede retirar Ahora carga Y a comprar Esto ya está sentenciado Filo finito Uy Casi Esto Era el coronal Si no Te voy a pegar La base Pues voy a coger Fervor Listo Yo me he puesto Dentro Vampiro Dico Para chile La espada Sangreta Yo me he comprado El espadón Y fervor Si da tiempo Me montaré El filo Infinito Lo sé Y el arco De La ira De De Ronan Creo que Vamos a ir a momento El resto De los Leyes Bien Vete de aquí Tío Bien Bien Está podrido Por aquí Uff No, pío No, no, no Pues mira Vea Asistencia Había muy buena Ah, has podido ¿No? Si El dragón Vamos a ir a la compañera Así que Vea Vamos a coger El buff Del dragón Me acaba de ver Ahora mismo Venga Asústame ¿Qué ha? ¿Cómo corre? Ya sé Se atrae Joder Tío Ya viene Está a nivel 12 ¿Eh? Yo estoy en el 11 Sí, sí Ya está a nivel 12 Madre mía LOL Oh my goodness No, Dios mío Sí Está OP ¿Eh? 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 Brecha en la parte derecha Del bot Sí Madre mía Se está acabando ya todo Mía Tío Me va a Tranquil, tío Hay un montón De asistencia Vea What the fuck Vea Asistencia Muerte cero Asistencia cinco Está bien, está bien ¿Qué coño? Puedo cobertura Uff Joder No First kill Primera muerte Me voy a recargar Yo estoy en el muerto Que lo raro Me han dejado No, a mí también me han matado Cañón de fuego rápido Asesinato doble Creo que me puede comprar Las botas Versed Esto lo envíe ya Porque esto ya está Porque esto ya está Un poquito finiquitado Sí, lo estoy viendo ya En un segundo vuelvo Pues Vámonos Turbo Lucian Con las botas Versed Se desactivaron Vamos a tener un buen arranque Ha muerto un enemigo Sí Salto Tocillo Uh, 49, 8 Uy, la catarina Yo estoy atacado ya Ah, están haciendo que vayan a la partida más lenta Por eso no han disparado a la torreta Ese es el Para conseguir más puto Hala Joder, tío Fin De la partida Boom Sí, señor Ha sido una partida Bastante épica Sí, rapidita El problema de atacar Sí Aparte de ello No he sufrido más Pero está bien Sí Ha sido bastante épica Damos gracias a Tiger007 Es un placer Por esta partida Con esta partida De League of Legends Si ha gustado el vídeo Le des un like Compartir Se agradece Si estáis suscrito al canal Pero no os llega a los vídeos Tenéis que activar Activar el botón De notificaciones Ya que YouTube En últimas actualizaciones Ha cambiado Y si no ponéis Activar notificaciones Los vídeos que se suban al canal No lo vais a ver Como novedades en el canal Debido a este cambio en YouTube Eso Activar notificaciones Si eres nuevo y estás viendo este vídeo Suscríbete Ya que subo contenido Muy variado Periódicamente Y eso Ha sido todo Nos vemos en el próximo Gameplay Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!